Un tramo de la carretera completamente desaparecido. Eso quedó en evidencia en estas imágenes aéreas captadas por un dron este martes en el ascenso al Cerro de la Muerte a la altura de la Hortensia en el kilómetro 117. Nos cayó material importantísimo de la parte alta de la corona, de hecho se desprendió material fuerte, rocas y material que se arrastró hasta la calzada. De hecho hay un video por ahí de una laguna que se hace, pero en realidad es que el agua que está bajando de la parte alta del talud no tuvo forma de poder escurrir, entonces se quedó en la parte superior, la ruta que estamos pensando que es del lado de San José y eso causó una laguna que no es un tema que nos deba preocupar, sino que simplemente se quedó ahí como laguna que es. Ya en este momento fue drenada y estamos trabajando en los dos francos, tanto la parte de San José como la parte Pérez de León para hacer una limpieza. Y también se puede observar todo el trabajo por delante que tienen las cuadrillas para habilitar de una forma segura el paso por ese tramo de la Ruta 2. Como ustedes observaron también en ese video que haces mención, en realidad es bastante material. Y bueno, el otro problema que tenemos ahí es que el agua que baja del talud hace que el material sea muy lodoso y sea difícil de acarrear. Si fuera un material un poco más más fuerte, ¿verdad? Como piedras o es quizás un poco más fácil, pero el agua está impidiendo que se avance a buen ritmo y bueno, nosotros esperamos que en el transcurso de dos a tres días se pueda ver una luz, ¿verdad? De cuánto nos faltaría. El deslizamiento es un deslizamiento activo, nos va a seguir cayendo material de todas maneras y vamos a tener este, por supuesto, equipo en la zona para irse limpiando. Igual, el MOP va a estar vigilante no solo de ese punto, sino de otros puntos que están en el cerro que son un poco riesgosos. Las autoridades piden mucha precaución en todas las carreteras de la región brunca.